hay que forzar el bingo porque ni antes de ahora se ha invertido como debe ser eso no es así señor director eso no es así eso no es así ahora una educación obsoleta en el domingo obsoleta en el 2013 lo que danilo le dio fue el 2.8 por ciento diciendo que era el cual avisa en verdad el 2.8 busquenlo hay otros que andan diciendo que el 1.1 está ahí pero la verdad la verdad es tú sabes cuál es la verdad la verdad es la siguiente en los gobiernos del pld y sobre todo en los gobiernos del presidente 29 mil aulas se construyeron es bien también bueno yo puedo decir que se instauró permítame pero a qué precio me interrumpió pero no me estaba diciendo que tengo una pregunta que apenas la dejan hablar estoy de bajo perfil porque tú sabes que estaba de cumpleaños y hubo una situación pero ya aprovecha de una vez no pero tengo que aprovechar porque si la cámara viene donde iván viene donde mí dime esto no se ve todos los días ya te como que tú hablas la lotería el número 404 el 4 es el primer premio no me interrumpa no me interrumpa no me interrumpa no me interrumpa mira la de santo domingo este permíteme la aventura que por ventura no 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 es mi papá su papá usted ha visto cuando todo lo educan que usted ve que llega un superior usted se para se pone de pie entonces déjeme decirle pero carlos pero pero en el permiso pero no soy yo que lo digo sea no soy yo eso está ahí eso está ahí se instauró la tanda extendida pero tú tienes que enfulcarte en las cosas que realmente tengo que enfulcarme si me enfulcó me cancelan porque lo acaban de titular enfulcas por el buen uso de los recursos yo no estoy acusando a nadie lo que no es especulación cuando 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 el prm habla y dice que fulano es un corrupto eso eso si no hay cuentas bancarias no lo que pasa es que sea una política si hay un expediente en la justicia eso es noticia o tú pretende que aquí se desaparecen 18 mil millones de pesos hay un expediente ya que está en transcurso y en este programa que lo ve el mundo entero no hablemos de él tú quieres que lo dejemos por alto pero quiere que nadie está acusando a nadie estamos haciendo un análisis como el país también tiene que saber en que ustedes han invertido los 20 mil millones de dólares que ha cogido prestado pero yo te lo voy a decir dame 30 segundos 30 mil millones de dólares dame 30 segundos y te lo digo dame 30 segundos y te lo digo mira una sola nueve circunvalaciones nueve circunvalaciones el metro de santiago el metro de santo domingo el monoriel de santiago el teleférico de santiago el hospital padre villini el hospital de san francisco de macorís más de hemos aumentado el doble de la tarjeta de solidaridad hemos aumentado todas las pensiones que eran dos mil pesos que la dejó el prd el pld en dos mil pesos la llevamos a diez mil pesos en este gobierno a todos los dominicanos y si te sigo diciendo no acabo es cierto lo que él dice es cierto el primer picazo para todo eso quiero pedirle disculpas a todo el teleauditorio la gente no quiere que le hablen tanto de política mira dios se sentó allá también es que no hay argumentos no hay resultados en el ejercicio del poder en su gobierno van dos años dos años y no tienen nada que mostrar al país que la gente no tiene nada que mostrarne y Gracias por ver el video.